de la mesa y para los televidentes como siempre juntos conversaremos de Envigado hoy 5 de agosto no es la excepción vengo con un invitado muy especial él es Andrés Alzate quien es el director de impuestos de la Secretaría de Hacienda Andrés qué rico tenerte en este espacio y cómo es eso de que de que pues tanqueando en Envigado nosotros ayudamos a nuestro territorio en pro del bien del bienestar pues estamos hablando de que los recursos del impuesto de la sobretasa de la gasolina pues quedan en nuestro territorio bienvenido y cuéntanos de qué se trata gracias por la invitación muchas gracias compañeros por la invitación realmente para nosotros en el municipio de Envigado es importante contar con el apoyo de cada uno de los envigadeños para que impulsemos juntos el desarrollo del municipio ese desarrollo está enmarcado precisamente en cada una de las acciones esta es una de hechos tanquea en Envigado tanquea en Envigado nos invita que cada una cada vez que vayamos a a ponerle gasolina a CPM a cualquiera de los vehículos que nosotros utilizamos todos los días se van a ver reflejados esos esos recursos en dineros en inversión en los diferentes espacios que tenemos nosotros en el municipio de Envigado ¿Cuánto dinero hoy es curiosidad de José? ¿Cuánto pueden ingresar al municipio por el caso puntual de Envigado por por este concepto? Por gasolina. Bueno tenemos varias situaciones que nos han pasado a raíz de todo este tema con la con la pandemia se ha reducido en una parte importante esos recursos de la sobretasa a la gasolina se recaudan aproximadamente para el municipio de Envigado siete mil ocho mil millones de pesos es lo que presupuestamos. Lo normal fuera de pandemia. Fuera de pandemia es lo normal. En este momento vamos aproximadamente calculando un cierre de cerca de cinco mil ochocientos millones de pesos para para esta vigencia. En realidad en un galón de nueve mil pesos es cuánto lo que le llega al municipio. Nuevecientos cuarenta pesos es la sobretasa en total de esos noves de de eso una parte es para el municipio de otra parte para otros otras obligaciones diferentes. Bueno yo no estudié pues de números yo soy es periodista comunicadora pero qué rico aprovecha lo que tenemos al director de impuestos de la Secretaría de Hacienda que nos dé como una mini clase. Cómo se hace este recaudo porque rico conocerlo como habitantes del territorio como es o sea yo voy tanqueo a X punto de gasolina. Cómo ustedes hacen ese. No pero es que usted está haciendo una pregunta muy buena. Sí. Esto se recauda pero esto se va al gobierno nacional y después se lo devuelven a ustedes o cómo es ese proceso. Bueno lo que pasa es que hasta el 28 de julio existía una forma diferente de manejarlo. Era un porcentaje. Era el dieciocho punto cinco por ciento lo que equivalía a la sobretasa de la gasolina. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de el veintinueve de junio se hay una nueva ley que es la veinte noventa y tres que contiene unas una unas valores diferentes. Ya no es el dieciocho punto cinco sino que ya corresponde a unos valores en pesos. De ese dieciocho punto cinco que hablábamos hasta el veintiocho de junio el diez por ciento va para pagos por ejemplo como el de los sistemas de transporte masivo tipo metro tipo los que tenemos en Bogotá los que tenemos en Cali y demás. De esos novecientos porque usted me hablaba ahorita ahí estamos hablando del dieciocho punto cinco. Sí. Ok. Ya lo entendió José. Sí o no. Una parte importante. Jimena para que entienda no de los diez mil pesos que vale el galón es el dieciocho. No. No. De esos diez mil hay una tasa que equivale más o menos a novecientos y pico de pesos y de ahí ese dieciocho por ciento del que usted no está explicando que se reparte. De los novecientos pesos una parte se reparte. Ok. Se va para la nación y otra parte para el municipio. O sea. Y les entra derechito. Derechito. Y quién. No. No va hasta Bogotá. No. Para nada. No. No entra derechito. Ah. No entra. Por eso entra derechito. Ah. Entra derechito al municipio. Sí. Así es. Así es. Y quién la cancela. Las estaciones de servicio. Ah. Las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio. Esa plata la tienen que separar y decir. Esta para el municipio y esta para otro lado. Efectivamente. Ah. Pero mucho mejor así. Porque si no. Entonces estos se volverían a caer en intermediación. Entonces ustedes. No. 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 Para nada. De hecho. Cada estación de cada estación de servicio mensualmente genera la declaración en donde ellos señalan cuál fue el valor de lo que efectivamente vendieron a qué corresponde cada valor y una parte. Exacto. La declaran directamente al municipio. La transfieren al municipio y la otra parte directamente a la nación. Oiga. No conocíamos ese modelo José. No. No. Pero el modelo que había antes les conviene más este. No sé. De pronto por rapidez en el momento de tener los recursos. Sí. Pero en cuanto al recurso. Les conviene más esta fórmula lo que había. No. Realmente la fórmula no cambia. Lo que cambió fue el valor en cómo se determinaba. Eso es la fórmula que regaló el valor. La plata que recaudaba. Exacto. Y entonces usted le da una caja mensualmente que vea. No conocía ese dato. ¿Para qué se está utilizando este dinero en el municipio? Tenemos. Estos son ingresos de libre destinación. O sea. Esos ingresos los podemos utilizar para todo tipo de inversiones. Incluyendo las inversiones en educación. Las inversiones que hacemos con los adultos mayores. Para los subsidios. Y otros temas adicionales que hacen parte del plan de desarrollo. Bueno director. ¿Cuántas estaciones de gasolina hay en este momento en el municipio de Envigado? Y tengo entendido que hay un QR. Pues cierto que puedo saber cuál es como la más cercana. O sea que venga del trabajo. O vaya a salir de mi casa para pues. Claro. ¿Dónde está ubicada? Claro que sí. Jimena. Actualmente en el municipio de Envigado tenemos registradas 15 estaciones de servicio. De esas 15 estaciones de servicio se pueden consultar a través del código QR y con ellos identificamos dónde está ubicada la más cercana. La más cercana a la ubicación que nosotros tenemos en el momento. En cualquiera de ellos siempre y cuando esté dentro de la jurisdicción del municipio de Envigado estamos aportando al beneficio de los envigadeños. Igual pasa con todas las estaciones del país. Le entrenan los recursos a cada municipio donde están las estaciones. Sí. Igual pasan las otras en las otras estaciones. Que para el caso de las tres, dos son en la avenida del poblado y la otra sobre la regional. Para el caso de qué perdón. Las tres estaciones, dos están en la avenida del poblado y la otra está en la regional. No, tenemos en la transversal, son 15 estaciones. Tenemos en la transversal, tenemos en el escubero. Hay una que está dentro de un centro comercial hacia el sur, esa también cuenta. Yo reclamo mis puntitos allá. El secretario de la hacienda es el superamigo del de infraestructura. Ven y dame más licencias para bombas de gasolina o ingresos. Sí, sí. Ya voy entendiendo por qué pululan tanto. No, está bien, no, pues son ingresos. Y hay algún número determinado de estaciones que pueda tener un municipio o eso de acuerdo a la demanda que tenga cada municipio y las que quiera. De acuerdo a la demanda, de acuerdo al POT, de acuerdo a las posibilidades que tenga cada municipio para distribuir las estaciones. Y buena pregunta la va a dudar. Y hace todo tipo de combustible, por ejemplo, gas natural vehicular. Sí, sí. No, solamente ACPM, gasolina, extracurriente. ¿Hay el gas vehicular? No, gas vehicular, no. Y por qué no, hombre, pita. Ya es lo que hay más platica. También los vehículos de energía. Eso. Ah, buena pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando monten las estaciones de recargar, las electrolineras? No, sí, sí. Esas tendrán impuestos. Ah, bueno, ¿qué? La hay que revisarlo. Si no, con la seguridad, algo va a pasar. No, 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 no. Mejor dicho, acá hay una lluvia de ideas. Bueno, Andrés. Así va a ser. Hablemos sobre, pues, una pregunta que no puede faltar en esta mesa, que los envigaños son buenas pagas al director de impuestos de la Secretaría de Hacienda. Afortunadamente, contamos con unos contribuyentes muy cumplidos en el pago de sus obligaciones. Realmente, es un orgullo para el municipio de Envigado tener la fortuna de decir que contamos con contribuyentes que pagan... O sea, prediales y todo este año van bien en el recaudo de todos sus dineros. Sí, de hecho, de hecho, el municipio de Envigado cuenta con un recaudo cercano al 91% del total de la facturación en los impuestos más importantes. Pues, estamos hablando de predial, de industria y comercio, sobre tasa de la gasolina. O sea, todos estos impuestos tienen un... Tasa de efectividad del 91 es altísimo, ¿no, José? Bueno, pero yo me imagino que no falta el Envigadoño de a pie que definitivamente lo golpeó esta pandemia, que pronto se haya quedado sin trabajo. O sea, X evento que haya tenido ese Envigadoño que de pronto va y toca las puertas de la Secretaría de Hacienda, ¿qué tiene a favor? Claro, desde la administración municipal en este momento, y siempre estamos con las puertas abiertas para escuchar cada una de esas necesidades. Atendemos a cada uno de los contribuyentes que tengan la posibilidad o la necesidad de celebrar un acuerdo de pago. Tenemos diferentes canales para hacer cualquiera de los pagos, pero los acuerdos de pago sí son de manera presencial en el primer piso de la Alcaldía Municipal. Tienen un portal tributario, ¿verdad? Tenemos un portal tributario, tenemos información tributaria a través de la página del municipio Envigado, www.envigado.gov.co. Contamos con el portal tributario, pueden consultar sus facturas, pueden generar el pago de sus obligaciones a través del portal sin ningún inconveniente. ¿Y en el dinero la platica se ve? ¿Para qué? ¿Pero no oigo que sea físicamente y no se ve ningún en casa, en el día, en la cultura se ve? Entonces, usted insiste que hoy yo tengo que tomar pues 17 tintos esta noche para poder mirar hasta la una de la mañana. Así es, Nacho. Usted, los envigadeños que amamos el deporte, aquellas personas que están conectadísimas con estos seres que nos están representando allá como un Sebastián Villa, que José Alarcón nos puede contar un poquito más de Sebastián Villa, de este clavadista que va a tener su competencia de su demostración a la una de la mañana. Así que todos a tomar tinte. ¿En qué compite? En los 10 metros clavados, trampolín. ¿Esa es la más alta? Es una de las más altas. Yo creo que es la más alta. Es la más alta, sí. Y fuera de eso, son los terceros Juegos Olímpicos de Sebastián Villa. Él fue múltiple medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, en Venezuela. Ganó dos bronces y una plata. Eso le valió para clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres. Tuvo participación en Río. Tiene siete medallas finas. O sea, Federación Internacional de Nadado para los que de pronto conocen ahí la cicla. Y en el último campeonato internacional que se llevó a cabo en Tokio, como previo a los Olímpicos, ocupó el puesto número 11, con lo que consiguió su clasificación a las justas que estamos viviendo hoy. Eso es. De un montón de vueltas en el aire, el triple salto mortal, de la vuelta, vuelva en derecha y clávese. Pero cuando usted caiga al agua, que no salga a huir. Perfecto. Como una gotica de agua. Y eso, Sebastián, ya tiene 29 años. Es una de las cartas importantes. Se sueña con una medalla en natación. Ya la tenemos en atletismo, ya la tenemos en otros deportes. Qué bueno que nos sorprenda. Puede ser. Sería maravilloso. Estaríamos doblemente contentos hoy. Bienvenida, así me voy a tomar el tinto. ¿Listo? Una de la mañana. Una de la mañana. Muy envigado, Nacho. Andrés Alzate, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Siempre. Como siempre. Cualquier municipio del país que quiere aprender, vayan. Yo creo que en Envigado tienen las puertas para mostrarles a ustedes por qué el modelo administrativo de este municipio es tan exitoso. Jimenita, como siempre, muchas gracias. Nacho, gracias a ti. Y recuerda, yo hablé ahorita de un QR, donde lo pueden encontrar en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado, en Instagram como Alcaldía de Envigado, en Facebook como Alcaldía de Envigado, y en Twitter como Alcaldía ENV. Ahí pueden encontrar el QR para que sepan dónde está su bomba, su estación más cercana para que tanqueemos. Y, por supuesto, generemos más ingresos y que se van a convertir en pro del bienestar de nuestro territorio. Juntos sumamos por Envigado.